Queridos amigos míos, estoy aquí haciendo un video de agradecimiento a todos mis suscriptores que han permitido que este canal avance, a todos mis seguidores, a las personas amigas y enemigas. Estoy agradeciendo a todos los comentarios, a toda la gente linda y maravillosa que he conocido por aquí, que he hecho grandes amistades. Entonces, agradecida a Olofi, a mi ángel de guardia y a todos los guías que me administran cada día. Agradecida a todos ustedes por aguantándome, soportándome con mis locuras, con mis, bueno, locuras en forma de armonía, de alegría, con mis cantos, con mi rebeldía, porque también he tenido un canal donde he estado muy rebelde, pero esa soy yo. Esa que ustedes ven soy yo, aquí no hay nadie más que yo, real, sincera. Gracias por esa confianza que ustedes han depositado en mí. Gracias por los comentarios, gracias por todo el amor que hemos creado, gracias por la unión que hemos creado, por el conocimiento que hemos creado. Porque somos tú y yo, todos ustedes y yo, gracias porque hemos ayudado a muchísima gente con todos estos videos espiritualmente y santoralmente, en forma de conocimiento, en forma de voces, en forma de obras espirituales. Se han adelantado muchísima gente, comentado por todos ustedes, que no es mentira, ni me estoy haciendo, es real, es verdad. Y la verdad que han tenido buenos resultados con mis videos, muchísima gente me ha comentado sobre ello. Gracias por darle la utilidad a este canal, porque ayuda a usted en conocimiento y me ayuda en muchísimas cosas. Gracias por aguantarme, por las alegrías, por mis momentos fuertes que he tenido en los videos, porque hay momentos que salgo ahí brava, enfadada, con todas las cosas, porque estar aquí no es una tarea fácil. Estar aquí y enfrentarse al mundo no es tarea fácil, hay que tener unos aguantes, una paciencia. Y yo le doy gracias a esos orichas, gracias a esos espíritus de luz que me acompañan y que me administran. Gracias a este canal que me ha dado la oportunidad de establecer conocimiento. Recuerden que la hocha es piedra, caracol y acocán, corazón, aunque mucha gente no le convenga que yo diga esto, porque piensan que está revelando algún secreto de la religión. Aquí no se está revelando ningún secreto de la religión, ni en el canal de Leguá de la Suerte que da el coco con miel y aguardiente, que digo, por favor, quieran las piedras, mírenlas, véanlas, revísenlas, cuándo nace, cuándo le crecen raíces por dentro, cuándo va pariendo la misma piedra. Eso no es revelar ningún secreto. Hay cosas peores que se están haciendo, que no se dan cuenta, entonces se dan cuenta de cosas que no tienen importancia. Todo depende del punto de vista interesante que usted me mire o mire las palabras que yo digo. Hay videos que puedo hablar y me puedo equivocar hablando, porque un video es un video, no es una conversación en directo, ni es una conversación que tú estás haciendo con otra persona. Yo le doy gracias por todos mis errores, por todo el conocimiento que me ha dado los espíritus, que no es todo, todavía aún falta más, porque cada día estamos aprendiendo algo diferente. La religión yoruba es infinita, el espiritismo es infinito, siempre se aprende en algo, lean libros que le aporten cosas positivas, no lean cosas que no le aporten nada, o que ustedes no estén al alcance de ello. Estudien mucho, miren cosas en internet, hay muchas cosas en internet que dan información sobre el tema que usted busque. Compre mucho libro, vaya a la librería y lea, leer enriquece nuestro nivel cultural, nuestra positividad y nuestra mente la realiza como ser humano. Gracias por estar ahí. Gracias por aguantarme todos estos últimos años, gracias por esa gente maravillosa que he conocido por aquí, que hasta amiga me he hecho y amigos también. Y de verdad, muchísimas bendiciones para todos ustedes y otra vez, gracias. Gracias a YouTube que me ha dado la oportunidad de conectar con ustedes y a esos espíritus de luz que fueron quienes me manifestaron todo este tipo de situación para llegar aquí. Yo no llegué aquí marcando un canal, yo llegué aquí por un sueño que yo hice. Y ese sueño me trajo al canal de YouTube. Es increíble cómo hay que creer cada día en los espíritus de luz y hay que desarrollarlo y trabajar en ello. Trabajen en ello, sean humildes, respetuosos, agradecidos. La gratitud es muy importante en la vida. Levántense agradeciendo las cosas que tienen, por las que no tienen y por las que van a tener. Agradezcan eso, den las gracias por ello. Y ustedes verán que su camino está lleno de misericordia y de bendiciones. Aprendan a perdonar, por favor, aprendan a perdonar. No guarden rencor, que el rencor lo que hace es atrasarte aún más. No dejar que vayas adelante. Por eso tu camino se cierra. Nosotros mismos somos los que creamos la guerra. Como hay un chico que me dice de Venezuela, me dice tú puedes hacer algo para que el país de Venezuela vaya mejor. Y dígoles yo, pero si somos nosotros mismos los culpables, unos con otros, que estamos así, que somos egoístas, que no queremos que adelante. Somos nosotros mismos los culpables de toda esta manifestación. ¿Saben por qué? Por la falta de amor que hay en el mundo. A nivel general, uno con otro no nos amamos. No conocemos lo que es el amor. El amor no es amor de pareja. El amor es el amor mirar por tu prójimo. Cuando allí todo es para ti, para mí, y cuando te hago, te hago cosas malas. Eso no es amor. Entonces, cuando no hay esa unificación, no solamente en ese país, en otros países como el mío también, no hay adelanto. Si no hay amor, hay guerra. Entonces, nosotros mismos somos los que creamos, a veces, consciente e inconsciente, todo lo que pasa en el mundo. Porque no hay unificación, no hay amor. Pero para ver mundo tiene que haber contradicciones. Entonces, mando mucha paz para esos países. Mando muchas cosas, mucha responsabilidad en nuestro pensamiento sobre el medio ambiental. Cuidar el medio ambiental. Los plásticos, las bolsas, todo eso. Por favor, a lo que vamos a echar al mar. Yo sé que somos religiosos, pero tenemos que tener mucho más cuidado. Esas telas que tiramos al mar, pues los peces ahí se dañan. Y no somos uno, somos millones. Y eso estamos dañando nuestra naturaleza. Vamos a tenerlo en cuenta. Porque se avecinan cosas naturales muy cargadas y no muy buenas. Pero bueno, no tengo aquí para hablar de lo malo. Vamos a cuidar nuestro medio ambiental. Vamos a cuidar nuestro medio ambiental. No fumar y tirar el cigarro en el bosque. Las bolsas de plástico, tratarla de no usarla. Todo tirarlo en su respectivo lugar. Vamos a cuidar nuestro medio ambiental. Y eso es un gratitud. Vamos a dar gracias por el mar que tenemos, por los ríos, por el sol, por el cielo. Por la vida que tenemos cada día más. Por el tiempo, por las horas. Por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por todos ustedes. Eso se llama gratitud. Bendiciones. Queridos amigos míos. Estoy aquí haciendo un video de agradecimiento a todos mis suscriptores que han permitido que este canal avance. A todos mis seguidores. A las personas amigas y enemigas. Estoy agradeciendo a todos los comentarios. A toda la gente linda y maravillosa que he conocido por aquí. Que he hecho grandes amistades. Agradecida a Olofi, a mi ángel de guardia y a todos los guías que me administran cada día. Agradecida a todos ustedes por aguantándome, soportándome con mis locuras, con mis, bueno, locuras en forma de armonía, de alegría. Con mis cantos, con mi rebeldía. Porque también he tenido un canal donde he estado muy rebelde. Pero esa soy yo. Esa que ustedes ven soy yo. Aquí no hay nadie más que yo. Real, sincera. Gracias por esa confianza que ustedes han depositado en mí. Gracias por los comentarios. Gracias por todo el amor que hemos creado. Gracias por la unión que hemos creado. Por el conocimiento que hemos creado. Hemos, porque somos tú y yo. Todos ustedes y yo. Gracias porque hemos ayudado a muchísima gente con todos estos videos espiritualmente y santoralmente. En forma de conocimiento, en forma de voces, en forma de obras espirituales. Se han adelantado muchísima gente. Comentado por todos ustedes. Que no es mentira. Ni me estoy haciendo. Es real. Es verdad. Y la verdad que ha tenido buenos resultados con mis videos. Muchísima gente me ha comentado sobre ello. Gracias por darle la utilidad a este canal. Porque ayuda a ustedes en conocimiento. Y me ayuda en muchísimas cosas. Gracias por aguantarme. Por las alegrías. Por mis momentos fuertes que he tenido en los videos. Porque hay momentos que salgo ahí brava. Y yo le doy gracias a esos orichas. Gracias a esos espíritus de luz que me acompañan y que me administran. Gracias a este canal que me ha dado la oportunidad de establecer conocimiento. Recuerden. Recuerden que la hoja es la hoja es la hoja es piedra, caracol y acocan corazón. Aunque mucha gente no le convenga que yo diga esto porque piensan que está revelando algún secreto de la religión. Aquí no se está revelando ningún secreto de la religión. Ni en el canal de la suerte que da el coco con miel y aguardiente. Que digo, por favor quieran las piedras, mírenlas, véanlas, revísenlas. Cuando nace, cuando le crecen raíces por dentro, cuando va pariendo la misma piedra. Eso no es revelar ningún secreto. Hay cosas peores que se están haciendo que no se dan cuenta. Entonces se dan cuenta de cosas que no tienen importancia. Todo depende del punto de vista interesante que usted me mire o mire las palabras que yo digo. Hay videos que puedo hablar y me puedo equivocar. Hablando porque un video es un video, no es una conversación en directo. Ni es una conversación que tú estás haciendo con otra persona. Yo le doy gracias por todos mis errores, por todo el conocimiento que me ha dado los espíritus. Lo que no es todo, todavía aún falta más porque cada día estamos aprendiendo algo diferente. La religión yoruba es infinita. El espiritismo es infinito. Siempre se aprende en algo. Lean libros que le aporten cosas positivas. No lean cosas que no le aporten nada. O que ustedes no estén al alcance de ello. Estudien mucho. Miren cosas en internet. Hay muchas cosas en internet que dan información sobre el tema que usted busque. Compre muchos libros. Vaya a la librería y lea. Leer enriquece nuestro nivel cultural, nuestra positividad y nuestra mente. La realiza como ser humano. Gracias por estar ahí. Gracias por aguantarme todos estos últimos años. Gracias por esa gente maravillosa que he conocido por aquí. Que hasta amiga me he hecho y amigos también. Y de verdad, muchísimas bendiciones para todos ustedes. Y otra vez, gracias. Gracias a YouTube que me ha dado la oportunidad de conectar con ustedes. Y a ese espíritu de luz que fueron quienes me manifestaron todo este tipo de situación para llegar aquí. Yo no llegué aquí marcando un canal. Yo llegué aquí por un sueño que yo hice. Y ese sueño me trajo al canal de YouTube. Es increíble cómo hay que creer cada día en los espíritus de luz. Y hay que desarrollarlo y trabajar en ello. Trabajen en ello. Sean humildes, respetuosos, agradecidos. La gratitud es muy importante en la vida. Levántense agradeciendo las cosas que tienen, por las que no tienen y por las que van a tener. Agradezcan eso, den las gracias por ello. Y ustedes verán que su camino está lleno de misericordia y de bendiciones. Aprendan a perdonar, por favor. Aprendan a perdonar. No guarden rencor, que el rencor lo que hace es atrasarte aún más. No dejar que vayas adelante. Por eso tu camino se cierra. Nosotros mismos somos los que creamos la guerra. Como hay un chico que me dice de Venezuela. Me dice, tú puedes hacer algo para que el país de Venezuela vaya mejor. Y dígole yo, pero si somos nosotros mismos los culpables, unos con otros. Que estamos así. Que somos egoístas. Que no queremos que adelante. Somos nosotros mismos los culpables de toda esta manifestación. ¿Saben por qué? Por la falta de amor que hay en el mundo. A nivel general. Uno con otro no nos amamos. No conocemos lo que es el amor. El amor no es amor de pareja. El amor es el amor mirar por tu prójimo. Cuando allí todo es para ti, para mí. Y cuando te hago, te hago cosas malas. Eso no es amor. Entonces cuando no hay esa unificación. No solamente en ese país. En otros países como el mío también. No hay adelanto. Si no hay amor, hay guerra. Entonces nosotros mismos somos los que creamos. A veces consciente e inconsciente. Todo lo que pasa en el mundo. Porque no hay unificación. No hay amor. Pero para ver mundo tiene que haber contradicciones. Entonces mando mucha paz para esos países. Mando mucha responsabilidad en nuestro pensamiento sobre el medio ambiental. Cuidar el medio ambiental. Los plásticos. Las bolsas. Todo eso. Por favor. A lo que vamos a echar al mar. Yo sé que somos religiosos. Pero tenemos que tener mucho más cuidado. Esas telas que tiramos al mar. Pues los peces ahí se dañan. Y no somos uno. Somos millones. Y eso estamos dañando nuestra naturaleza. Vamos a tenerlo en cuenta. Porque se avecinan cosas naturales muy cargadas y no muy buenas. Pero bueno, no tengo aquí para hablar de lo malo. Vamos a cuidar nuestro medio ambiental. No fumar y tirar el cigarro en el bosque. Las bolsas de plástico, tratarla de no usarla. Todo tirarlo en su respectivo lugar. Vamos a cuidar nuestro medio ambiental. Y eso es un gratitud. Vamos a dar gracias por el mar que tenemos. Por los ríos. Por el sol. Por el cielo. Por la vida que tenemos cada día más. Por el tiempo. Por las horas. Por nuestros hijos. Por nuestros padres. Por nuestros hermanos. Por todos ustedes. Eso se llama gratitud. Bendiciones. Queridos amigos míos. Estoy aquí haciendo un video de agradecimiento. A todos mis suscriptores que han permitido que este canal avance. A todos mis seguidores. A las personas amigas y enemigas. Estoy agradeciendo a todos los comentarios. A toda la gente linda y maravillosa que he conocido por aquí. Que he hecho grandes amistades. Agradecida. A Olofi. A mi ángel de guardia. Y a todos los guías que me administran cada día. Agradecida a todos ustedes por aguantándome. Soportándome con mis locuras. Con mis locuras. Bueno, locuras en forma de armonía. De alegría. Con mis cantos. Con mi rebeldía. Porque también he tenido un canal donde he estado muy rebelde. Pero esa soy yo. Esa que ustedes ven soy yo. Aquí no hay nadie más que yo. Real. Sincera. Gracias por esa confianza que ustedes han depositado en mí. Gracias por los comentarios. Gracias por todo el amor que hemos creado. Gracias por la unión que hemos creado. Por el conocimiento que hemos creado. Hemos. Porque somos tú y yo. Todos ustedes y yo. Gracias porque hemos ayudado a muchísima gente con todos estos videos. Espiritualmente y santoralmente. En forma de conocimiento. En forma de voces. En forma de obras espirituales. Se han adelantado muchísima gente. Comentado por todos ustedes. Que no es mentira. Ni me estoy haciendo. Es real. Es verdad. Y la verdad que han tenido buenos resultados con mis videos. Muchísima gente me ha comentado sobre ello. Gracias por darle la utilidad a este canal. Porque ayuda a ustedes en conocimiento. Y me ayudan muchísimas cosas. Gracias. Por. Por aguantarme. Por las alegrías. Por mis. Momentos fuertes que he tenido en los videos. Porque hay momentos que salgo ahí brava. Enfadada. Con todas las cosas. Porque estar aquí no es una tarea fácil. Estar aquí y. Y enfrentarse al mundo no es tarea fácil. Hay que tener unos aguantes. Una paciencia. Y yo le doy gracias a esos orichas. Gracias a esos espíritus de luz que me acompañan y que me administran. Gracias a este canal que me ha dado la oportunidad de establecer conocimiento. Recuerden que la hocha es piedra, caracol y acocán, corazón. Aunque mucha gente no le convenga que yo diga esto. Porque piensan que está revelando algún secreto de la religión. Aquí no se está revelando ningún secreto de la religión. De la religión, perdón. Ni en el canal de Leguá de la Suerte que da el coco con miel y aguardiente. Que digo, por favor quieran las piedras, mírenlas. Véanlas, revísenlas. Cuando nace. Cuando le crecen raíces por dentro. Cuando va pariendo la misma piedra. Eso no es revelar ningún secreto. Hay cosas peores que se están haciendo. Que no se dan cuenta. Entonces se dan cuenta de cosas que no tienen importancia. Todo depende del punto de vista interesante que usted me mire o mire las palabras que yo digo. Hay videos que puedo hablar y me puedo equivocar. Hablando, porque un video es un video. No es una conversación en directo. Ni es una conversación que tú estás haciendo con otra persona. Yo le doy gracias por todos mis errores. Por todo el conocimiento que me ha dado los espíritus. Que no es todo. Todavía aún falta más. Porque cada día estamos aprendiendo algo diferente. La religión yoruba es infinita. El espiritismo es infinito. Siempre se aprende en algo. Lean libros que le aporten cosas positivas. No lean cosas que no le aporten nada. O que ustedes no estén al alcance de ello. Estudien mucho. Miren cosas en internet. Hay muchas cosas en internet que dan información sobre el tema que usted busque. Compre muchos libros. Vaya a la librería y lea. Leer enriquece nuestro nivel cultural. Nuestra positividad y nuestra mente la realiza como ser humano. Gracias por estar ahí. Gracias por aguantarme todos estos últimos años. Gracias por esa gente maravillosa que he conocido por aquí. Que hasta amiga me he hecho. Y amigos también. Y de verdad. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Y otra vez. Gracias. Gracias a YouTube que me ha dado la oportunidad de conectar con ustedes. Y a ese espíritu de luz. Que fueron quienes me manifestaron. Todo este tipo de situación para llegar aquí. Yo no llegué aquí marcando un canal. Yo llegué aquí por un sueño que yo hice. Y ese sueño me trajo al canal de YouTube. Es increíble como hay que creer cada día en los espíritus de luz. Y hay que desarrollarlo y trabajar en ello. Trabajen en ello. Sean humildes, respetuosos. Agradecidos. Agradecidos. La gratitud es muy importante en la vida. Levántense agradeciendo las cosas que tienen. Las que no. Por las que no tienen. Y por las que van a tener. Agradezcan eso. Den las gracias por ello. Y ustedes verán que su camino está lleno de misericordia y de bendiciones. Aprendan a perdonar, por favor. Aprendan a perdonar. No guarden rencor. Que el rencor lo que hace es atrasarte aún más. No dejar que vayas adelante. Por eso tu camino se cierra. Nosotros mismos somos los que creamos la guerra. Como hay un chico que me dice de Venezuela. Me dice, tú puedes hacer algo para que el país de Venezuela vaya mejor. Y dígole yo, pero si somos nosotros mismos los culpables. Unos con otros. Que estamos así. Que somos egoístas. Que no queremos que adelante. Somos nosotros mismos los culpables de toda esta manifestación. ¿Saben por qué? Por la falta de amor que hay en el mundo. A nivel general. Uno con otro no nos amamos. No conocemos lo que es el amor. El amor no es amor de pareja. El amor es el amor mirar por tu prójimo. Cuando allí todo es para ti, para mí. Y cuando te hago, te hago cosas malas. Eso no es amor. Entonces cuando no hay esa unificación, no solamente en ese país, en otros países como el mío también, no hay adelanto. Si no hay amor, hay guerra. Entonces nosotros mismos somos los que creamos, a veces, consciente e inconsciente, todo lo que pasa en el mundo. Porque no hay unificación, no hay amor. Pero para ver el mundo tiene que haber contradicciones. Entonces, mando mucha paz para esos países. Entonces, mando muchas cosas, mucha responsabilidad en nuestro pensamiento sobre el medio ambiental. Cuidar el medio ambiental, los plásticos, las bolsas, todo eso, por favor, a lo que vamos a echar al mar. Yo sé que somos religiosos, pero tenemos que tener mucho más cuidado. Esas telas que tiramos al mar, pues los peces ahí se dañan. Y no somos unos, somos millones. Y eso estamos dañando nuestra naturaleza. Vamos a tenerlo en cuenta. Porque se avecinan cosas naturales muy cargadas y no muy buenas. Pero bueno, no tengo aquí para hablar de lo malo. Vamos a cuidar nuestro medio ambiental. No fumar y tirar el cigarro en el bosque. Las bolsas de plástico, tratarla de no usarla. Todo tirarlo en su respectivo lugar. Vamos a cuidar nuestro medio ambiental. Y eso es un gratitud. Vamos a dar gracias por el mar que tenemos, por los ríos, por el sol, por el cielo, por la vida que tenemos cada día más, por el tiempo, por las horas, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por todos ustedes. Eso se llama gratitud. Bendiciones. 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 Bendiciones.